¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estudiaremos división entre polinomios. Bien, vamos a dividir estos dos polinomios, tomando en cuenta los elementos que componen una división. Tenemos el dividendo, el divisor. Como resultado se denomina cociente y lo que nos sobra al dividir se denomina residuo. Recordemos que el primer polinomio será el dividendo y el segundo polinomio el divisor. Para poder ya empezar a dividir lo primero que debemos garantizar es que los polinomios estén ordenados, es decir, de mayor exponente a menor exponente. Veamos qué sucede con el primer polinomio que es el dividendo. A la cuarta, al cubo, al cuadrado y el término independiente se encuentra ordenado. Ahora analicemos el divisor, al cuadrado y a la uno. También se encuentra ordenado. Procedemos a copiar el dividendo, recordando que si falta algún monomio o término, deberemos dejar un espacio. Menos 2x a la cuarta, debería venir x al cubo que si tenemos, más x al cubo. Luego x al cuadrado, también se tiene, menos 4x al cuadrado, x a la uno. En este polinomio no tenemos dicho término, entonces dejamos el espacio y luego el término independiente que es más 7. Y esto dividido entre el divisor que es el segundo polinomio. Aquí no hace falta dejar espacio así el polinomio sea incompleto. Lo copiamos tal cual, x al cuadrado menos 2x. Entonces recordemos que para el caso del dividendo, si es incompleto, deberemos dejar los espacios de los términos faltantes. Para empezar a dividir, utilizamos el primer término del dividendo y el primer término del divisor. Primero, ley de signos. Menos por más, menos. Y dividimos los coeficientes. 2 entre 1 que nos escriben es 2. Copiamos la x y como se trata de una división, restamos los exponentes. 4 menos 2 es 2. Una vez obtenido este término, procedemos a multiplicar por cada término del divisor. Menos por menos, más. 2 por 2, 4. Mantenemos la x y como se trata de una multiplicación, sumamos exponentes. 2 más 1 es 3. Teniendo más 4x al cubo, buscamos x al cubo en los términos del dividendo y lo tenemos en esta posición. Es decir, este término se ubicará debajo, tomando en cuenta que se debe copiar con signo diferente. Está con más, copiamos con menos. Menos 4x al cubo. Continuamos con la siguiente multiplicación. Menos por más, menos. 2 por 1, 2. Mantenemos la x y sumamos exponentes. 2 más 2, 4. Buscamos x a la cuarta en estos términos y se encuentra en esta posición. Este valor, este término, lo copiamos debajo con signo diferente. Más 2x a la cuarta. Procedemos a trazar una línea y en este punto realizamos una suma entre monomios, tomando en cuenta que en la división los primeros términos o monomios se deben simplificar, eliminar. Menos 2x a la cuarta y más 2x a la cuarta se eliminan. Menos 4 más 1 es menos 3x al cubo. Procedemos a bajar el siguiente término del dividendo, que es menos 4x al cuadrado. Volvemos a repetir el proceso. El primer término dividido entre el primer término. Primero, ley de signos. Menos por más, menos. Y dividimos coeficientes. 3 entre 1, 3. Mantenemos la x y restamos exponentes. 3 menos 2, 1. El 1 como exponente no es necesario poner. Procedemos a multiplicar este nuevo término por cada término del divisor. Primero, ley de signos. Menos por menos, más. 3 por 2, 6. Mantenemos la x y sumamos exponentes, ya que es una multiplicación. 1 más 1, 2. Buscamos x al cuadrado en estos términos y se encuentra en esta posición. Este término lo ubicamos debajo, pero con signo diferente. Menos 6x al cuadrado. Siguiente multiplicación. Menos por más, menos. 3 por 1, 3. Mantenemos la x y sumamos exponentes. 1 más 2, 3. Buscamos x al cubo. Lo tenemos en esta posición. Ubicamos este término con signo diferente. Más 3x al cubo. Trazamos una recta y procedemos a realizar las operaciones correspondientes. Menos 3x al cubo y más 3x al cubo se eliminan. Y estos dos términos se van a sumar ya que tienen el mismo signo. 4 más 6 es 10. Y mantenemos el signo menos x al cuadrado. Recordemos que al sumar o restar entre términos semejantes, la x se mantiene con el mismo exponente. Procedemos a bajar el siguiente término, que sería x a la 1. Pero en este caso no tenemos dicho término. Por ende, el espacio queda libre. Continuando con la división, utilizamos primer término y primer término. Primero, ley de signos. Menos por más, menos. 10 entre 1 a 10. Y debido a que estos dos términos tienen el mismo exponente y restando 2 menos 2 es 0, tendríamos x a la 0, que viene a ser 1. Por ende, solamente se escribe el término numérico. Procedemos con las multiplicaciones. Menos por menos, más. 10 por 2, 20. Y mantenemos la x. Buscamos x a la 1, que se debería ubicar debajo del espacio que se dejó, con signo diferente. Menos 20x. Siguiente multiplicación. Menos por más, menos. 10 por 1, 10. Y mantenemos x al cuadrado. Buscamos x al cuadrado y se encuentra en esta posición. Ubicamos este término debajo con signo diferente. Más 10x al cuadrado. Trazamos una línea. Procedemos a operar. Los primeros términos se eliminan. Menos 10x al cuadrado y más 10x al cuadrado. Menos 20x no tiene con quien operar. Lo copiamos tal cual. Menos 20x. Y finalmente bajamos el último término, que es el término independiente. Más 7. En este punto ya no es necesario continuar con la división, ya que se debe dividir hasta que el exponente de este término sea menor al grado del divisor. El divisor tiene grado 2. Es decir, este exponente debe ser menor. 1. Menor que 2. Sí cumple. Entonces ya no es necesario continuar con la división. Y hemos obtenido los resultados. Como cociente, menos 2x al cuadrado, menos 3x, menos 10. Que es este polinomio. Y como residuo lo que nos sobra, menos 20x más 7. Y como dato importante, se debe saber que el grado del cociente es la resta de los grados del dividendo y el divisor. 4 menos 2, 2. Entonces el cociente tiene grado 2 y cumple. Es así como se realiza el proceso de la división. Pero antes de culminar con el vídeo, hagamos un análisis del resultado, realizando una comprobación. Y para comprobar, hemos vuelto a copiar los resultados. Y se va a utilizar la siguiente fórmula. El dividendo es igual al cociente por el divisor más el residuo. Entonces, primero realizamos la multiplicación entre el cociente y el divisor. Para eso utilizaremos la forma vertical. Primero copiamos el cociente, y ahora debajo ubicamos el divisor. Tenemos dos términos. 1, 2. Se ubicará desde esta posición. x al cuadrado, menos 2x. Trazamos una línea. Antes de continuar con el proceso, les recuerdo que en un vídeo anterior ya estudiamos a detalle cómo se multiplican entre polinomios. Así que les recomiendo mirar dicho vídeo para que puedan entender el procedimiento. Primero, ley de signos. Menos por menos, más. 2 por 10, 20. Y mantenemos la x. Continuamos. Menos por menos, más. Y 2 por 3, 6. Mantenemos la x y sumamos exponentes. 1 más 1, 2. Menos por menos, más. 2 por 2, 4. Mantenemos la x y sumamos exponentes. 1 más 2, 3. Y terminamos con la primera multiplicación. No hay que olvidarse que se multiplicará este término con cada término del polinomio de la parte superior. Recordando que en este nuevo polinomio se deberá dejar los espacios en el caso de que falte algún término, es decir, algún exponente. Veamos qué sucede con las siguientes multiplicaciones. Más por menos, menos. X al cuadrado por 10, 10x al cuadrado. Buscamos x al cuadrado en este polinomio y se encuentra en esta posición. Se deberá copiar dicho término debajo, con el mismo signo. Menos 10x al cuadrado. Siguiente multiplicación. Más por menos, menos. 1 por 3, 3. Mantenemos la x y sumamos exponentes. 2 más 1, 3. Buscamos x al cubo. Se encuentra en esta posición. Lo copiamos debajo. Menos 3x al cubo. Vamos con la última multiplicación. Más por menos, menos. 1 por 2, 2. Mantenemos la x y sumamos exponentes. 2 más 2, 4. Buscamos x a la cuarta. En este polinomio no se encuentra, pero está junto a x al cubo. Es decir, este término se ubicará en esta posición. Menos 2x a la cuarta. Se ha finalizado con todas las multiplicaciones. Trazamos una línea. Y ahora procedemos a sumar o restar entre términos semejantes. 20x baja tal cual. Más 20x. En estos dos términos restamos, ya que tienen signo diferente. Menos 10 más 6, menos 4x al cuadrado. Continuamos. Más 4 y menos 3 restamos. Es más 1x al cubo, pero el 1 no se escribe. Entonces quedará más x al cubo. Y el último término no tenemos con quien operar. Así que bajamos tal cual. Menos 2x a la cuarta. Una vez que tenemos el resultado de la multiplicación entre el cociente por el divisor, le debemos sumar el residuo. Ese polinomio es menos 20x más 7. Entonces ubicamos este polinomio debajo del resultado de la multiplicación. Y ya que en este polinomio no se tiene término independiente, se deberá ubicar en esta posición debajo, ya que aquí iría el término independiente. Entonces más 7. Y ahora menos 20x debajo de x a la 1. Buscamos x a la 1. Menos 20x. Trazamos una línea. Procedemos a operar. Más 7 baja tal cual. Más 20x y menos 20x se eliminan, ya que son términos semejantes con signo diferente. Todos estos demás términos no tienen con quien operar, así que lo bajamos tal cual. Menos 2x a la cuarta. Más x al cubo. Menos 4x al cuadrado. Finalmente copiamos este polinomio sin el espacio. Obteniendo como resultado final menos 2x a la cuarta. Más x al cubo. Menos 4x al cuadrado. Más 7. Ahora bien, este polinomio resultante tiene que ser igual al polinomio del dividendo. Y como podemos notar, ambos polinomios son iguales. Lo que significa que el procedimiento de la división que realizamos es el correcto. Entonces, de esta manera se puede realizar la comprobación. Bien, espero que este video les sea de ayuda. Antes de culminar, les dejo ejercicios para que puedan repasar. Sin más, me despido y nos vemos en una próxima ocasión.